Cuando hablamos con el Dr. Diego Tello de dermatología, que lo venimos haciendo con respecto a las quemaduras solares, que hay que tenerlas en cuenta todo el año, hablamos de lo que está más expuesto. La cabeza, porque el sol está arriba, los bordes de las orejas, la nariz, y la pregunta, los hombros. Y en oftalmología, los párpados, ¿también sufren esta patología? Lo hablamos con nuestro especialista, el Dr. Gabriel Márquez. Bueno, los párpados son asiento de mucha de esta patología. Es decir, el párpado tiene una estructura muy compleja, muy compleja, una anatomía imbrincada, con una cantidad de tejidos y células muy diversas que lo exponen a tener distintos tipos de patologías, distintos tipos de alteraciones. Los tumores de los párpados, que son también muy frecuentes, seguramente los televidentes, viendo a su papá, a su mujer, a sus hijos, más de uno va a encontrar que tiene algún cambio de color, algún bultito, y eso en general vamos a hablar de lesiones benignas. Es lo más común, lesiones como los chalazion, lunares, verrugas. Pero muchas veces estas lesiones que parecen insignificantes cobran un rol mucho más importante, no solo en la salud visual del paciente, sino también en la vida. ¿Por qué? Porque los cánceres de piel, tal como los descriptos en otras áreas de la cara, en el párpado son muy comunes y a veces pasan desapercibidos. Hoy sería muy importante considerar que ante la presencia de una lesión que aumenta de tamaño en los últimos tiempos, que pica, que sangra, que nos altera la anatomía del párpado, que hace que perdamos localmente pestañas, requeriría de una consulta, requeriría de una atención para tratar de ponerle un nombre a esa patología y solucionarla. Por una cuestión, digamos, para lograr un buen pronóstico visual, pero también un buen pronóstico vital. Sobre todo en personas de tez blanca, ojos claros, descendientes europeos o escandinavos, personas que ya han tenido algún cáncer en la piel, personas que han sido sometidas a radioterapia, personas fumadoras o un punto muy importante que fue el que vos mencionaste, que es la exposición al sol, que en países como el nuestro, con tanto verde, con tanto campo y que nos gusta salir, es bastante frecuente.